Amigas y amigos, me encuentro en Tres Palos, municipio de Acapulco, haciendo la historia de este gran corrido clásico, el de Simón Blanco, que lo interpretó Antonio Aguilar, Ana Gabriel, Valentín, por supuesto, hasta el Piporro, hasta el Piporro lo interpretó también. Vamos a conocer la historia verdadera, estamos con una, la hija de Simón Blanco. Antes que nada, mi agradecimiento es súper especial a todos los patrocinadores que nos apoyan para andar de arriba para abajo, porque es parte fundamental de hacer los videos, de los bonitos videos, la verdad. Gracias a Real Steak Pedro, si se quiere comprar una casa allá en San Diego, en San Bernardino, en Los Ángeles, por allá, en toda esa área, o si quiere vender su casa, pues comuníquese con mi amigo Pedro Molina, él es una muy buena persona, que me dijo, Margarito, me interesa la historia de Simón Blanco, y pues yo encantado de estar por acá en Tres Palos. Así que, compren su casa, o si quieren vender su casa, no duden en acudir con mi amigo Real Steak Pedro. Aquí les dejamos las redes sociales, el Facebook, el Instagram, ahí para que se pongan en contacto, su número de teléfono, toda la gente de San Bernardino, de Los Ángeles, de allá de Riverside, la gente de Hisperia. Por todos lados anda mi amigo Pedro Molina, bien movido. Bueno, pues, ¿cómo está señora? Hola. ¿Cómo le va? Bien. Bien, 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 bien. Ella es mi tocaya, ella es Margarita, ella es la... Margarita, sí. Margarita. Y usted es Margarito. Eso, exactamente, la verdad es que hay que entender, porque pues uno, pues, al paso de los años, pues, nos vamos acabando, pues, la señora ya no escucha bien, pero vamos a tratar de entendernos. Y también aquí está la nieta del señor Simón. Rosalba Morales. Rosalba. Cuénteme, ¿dónde nace el señor Simón? Blanco. Nació en Florencia de Villarreal, municipio de Cruz Grande, Guerrero. A la edad de 15 años, Simón Blanco se viene de Cruz Grande. Se viene a radicar aquí a Tres Palos. Sí. Bueno, pues, este, es un corrido muy bonito que lo han interpretado muchos artistas, que inclusive Antonio Aguilar vino aquí a esta casa a buscar información para hacerlo de la película. Vinieron las hermanas Núñez también. Núñez. No se dio ninguna información en su momento. Entonces, este, ¿qué edad tenía su papá cuando lo mataron? Mi papá, mi abuelito. Digo, su abuelito, perdón. 35 años. 35 años, sí. Él nació en 1903. 1903. Y lo mataron en 19... 1938. 38. En este momento, estamos mostrando la imagen del lugar exacto donde mataron a Simón Blanco. Dice que era un baile, pero era una, o sea, era una boda, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál era su segundo apellido de Simón Blanco? Simón Blanco Bailón. Simón Blanco Bailón. Bueno, entonces dice que en el corrido se dice que Adrián Bailón lo... Lo casó. Lo casó. Lo abrazó. Lo abrazó a Simón y... Onésimo, su compadre. Onésimo, su compadre, es el que... Lo mató. Lo mata, al final de cuentas, ¿no? Entonces, este... Así va más o menos la historia para que ustedes la capten, la entiendan un poquito más. Y, por supuesto, todo esto sucedió aquí en Tres Palos, ¿verdad? Sí. Aquí en Tres Palos. Entonces, los Martínez, ¿quiénes eran los Martínez? ¿Eran los hermanos? Eran hermanos. Ajá. Onésimo Martínez era compadre de Simón Blanco. Era compadre. Ajá. Sí. Y el otro Martín, ¿cómo se llamaba? Amado. Amado Martínez. Amado Martínez. Entonces, dice en el corrido que a los tres días de muertos... Dice en el corrido a los tres días, pero exactamente fue a los trece días. A los trece días vuelven a sonar los tiros. Entonces, se dice que se matan entre los mismos... Entre los Martínez se mataron. Uno de ellos mató a su hermano. No precisamente se mataron, sino que por equivocación lo mató el hermano. Ajá. Onésimo... Amado mató a Onésimo. Sí. Pero no sabía, Amado, que estaban matando a Onésimo. Y ya después todos le dijeron, oye, es que estaban guardando a Onésimo. Uy, pero yo lo maté. Exactamente. Entonces, él se da muy bien. Se mata. Se mata. Órale, órale. Pues, esta es la historia. ¿Qué sienten ustedes como familia al escuchar este corrido tan bonito? Pues, un orgullo, porque es algo que ha trascendido a tal vez en todo el mundo. O sea, lo sentimos bien, pues, orgullosamente. Ok. Otra pregunta. Simón Blanco nada más tuvo tres hijos. Dos mujeres y un hombre. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Se llamaba Ventura Blanco. Era una mujer. Era mujer. Ventura Blanco de la O. Mitocaya Margarita. Margarita Blanco de la O y Teófilo Blanco de la O. Y Teófilo Blanco de la O. Bueno, pues, actualmente, la única hija que vive es Mitocaya Margarita. Y, pues, es una señora muy simpática que, pues, comparte un poquito de la experiencia. Desafortunadamente, ya no escucha muy bien. Ya no escucha. La edad, pues, que tiene ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues, vamos a mostrarles el primero. Pásenme la hoja del corrido. Primero, vean cuántos sextetos tenía el corrido de Simón Blanco, el verdadero, ¿no? A ver, pásenme el que es amillazo. El primero que lo grabó se llamaba Fernando Rosas. Y el que lo compuso se llamaba Simón. Simón Miranda. Simón Miranda es el autor del corrido. El auténtico. Se dice que era Simón Miranda, el tocayo de Simón Blanco. Entre los dos se pusieron de acuerdo que el que... Que muriera primero. El que quedara vivo le iba a componer el corrido de que muriera primero, ¿va? Sí. Ajá. Y miren, nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Dieciocho sextetos. El verdadero, o sea, lo que es el verdadero corrido. Toda la letra completa de Simón Blanco. Pues miren, así que yo creo que antes el corrido duraba una hora. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a mostrarles el rostro de Simón Blanco para que ustedes vean cómo era este joven. ¿De qué edad tenía cuando lo mataron? Treinta y cinco. Treinta y cinco años. Este es el rostro de Simón Blanco. De mi papá. Exactamente. Señora Margarita, su papá, que en paz descanse. Este, un gallo jugado. Que en ese momento, pues, este, él era de la policía porque había la policía comunitaria, ¿no? Entonces, eran policías Simón Blanco, Adrián y los Martínez eran parte del equipo de la policía. Y, pues, ellos mismos fueron los que lo mataron, ¿no? Entonces, en este momento vamos a la tumba donde descansan los restos de Simón Blanco. Para escuchar el corrido, completito, completito. Y, por supuesto, recordando, pues, a un corrido clásico que no va a pasar de moda porque, pues, ¿cuántos años tienen ya? Estamos hablando de sesenta, sesenta, ochenta, ochenta y tres años más o menos. Ochenta y tres años más o menos es un súper corrido, la verdad. Pues, gracias. ¿Su nombre? Rosalba Morales. Rosalba. ¿Y mi tocaya? Margarita Blanco. Margarita Blanco, que la hice desvelar. Le dije, voy a llegar a las ocho de la mañana y llegué a las tres de la tarde. Ahora sí que, ¿cómo a las tres de la tarde? Dio principio la reunión. No durmió, dice. No durmió. Es la historia del corrido. Compartan, comenten, porque no es fácil encontrar estas bonitas historias. Agradeciendo a toda la familia Blanco por darnos la oportunidad de contar un corrido verdadero. Vamos a conocer la tumba donde descansa Simón Blanco y vamos a escuchar el corrido con los nietos de Simón Blanco. Exactamente. Mis nietos. Mis nietos. Bueno, amigas y amigos, después de conocer la narrativa de lo que fue la vida de Simón Blanco, la gente se debe preguntar dónde están sus restos. Está en el panteón de aquí del pueblo de Tres Palos, municipio de Acapulco. Y en esa parte es donde se encuentran sus restos. La gente se debe preguntar por qué está así. Lo que pasa es que nunca le pusieron la lápida o le pusieron el monumento, le construyeron ahí su tumba en forma porque según el cuerpo estaba embrujado, lo habían sacado. Luego pues un tío dijo que regresaron el cuerpo de nueva cuenta a su tumba. Y es aquí donde descansa pues Simón Blanco Bailón, un corrido clásico. Y vamos a escuchar pues el corrido original con todas las estrofas o sectetos a cargo del grupo. Los del Trebol. Los del Trebol, para que lo sigan en las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes, Pledes? Los del Trebol en Facebook y los del Trebol-oficial en Instagram. Perfecto. Y estamos aquí con los bisnietos de Simón Blanco, de Simón Morales, Carlos Alejandro Morales. Perfecto, pues adelante, Pledes, échenle. Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto. De lo que pasó en Tres Paros, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grande fue su risulto. Su mamá se lo decía, Simón no vayas al baile. Y Simón le contestó, mamá no seas tan cobarde. ¿Para qué cuidarse tanto? ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde. Simón se dirigió al baile. Simón se dirigió al baile, donde estaba la reunión. Leскую hable sonocinando a Simón Blanco. Y en Argentina no son marcante. Y en México les dio las listas. Como personas de honor. En la tarde, Dios inició la cuestión Como tenían el plan hecho Habló con resolución Decían que matando a Blanco Quedaba el pueblo mejor Simón Blanco en sus fracasos Nunca le faltó el valor Echó mano a su pistola Adrián Bailón lo cazó Conésimo a la segura Vilmente lo asesinó Simón sintió los palazos Habló con mucha violencia Adrián, dale mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Le falló la resistencia Porque era un gallo de traba Porque al hablarle a los machos Tenía la sombra pesada Mataron a Simón Blanco Lo avisó el público entero Lo mataron en presencia De Bailón y de Leuterio No siguieron la cuestión Por no dejar el terreno Ya me voy a despedir No digan que es una farsa El hombre ha de portar su arma Para custodiar su casa Simón le siguió al gobierno Y se murió en la desgracia